Bueno, pues en Guanajuato, Capital, ayer hubo noticias en el caso de Julio César García Sánchez, el exregidor del PRD y exdirigente de ese partido en la capital del estado, en el Ayuntamiento de Guanajuato. En este caso, donde estaba siendo procesado por haber golpeado a una mujer que era su pareja sentimental en la modalidad de violencia intrafamiliar, así se consideró. Se le otorgó a Julio César García Sánchez la suspensión condicional del proceso interpuesto en su contra por esta agresión al haber aceptado los hechos, haber aceptado que lo hizo y haberse acogido a procedimientos abreviados. Se disculpó públicamente con ella y su familia en una audiencia celebrada el día de ayer. Kenia Velázquez, quien ha seguido este caso de cerca, está también en la línea telefónica para informarnos más y darnos su punto de vista. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Pues sí, ayer en una sesión que hay que decir que Julio César fue el que solicitó esta suspensión. Él mismo ofreció las condiciones que le fueron otorgadas y aceptadas para poder suspender el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, Julio César se comprometió a varias cosas. Uno, pues, a no acercarse a la víctima en su casa ni a su lugar de trabajo y, bueno, que si la encuentran en un lugar público se dejará de ahí. La segunda es que ir a terapia, bueno, primero se someterá a un examen psicológico y si se requiere ir a terapia. El tercero es que va a colaborar con el Instituto Municipal de la Mujer en Guanajuato Capital, que va a participar en talleres, tanto como estudiante como impartiendo él mismo los talleres. Y la última fue que va a ir a terapia para poder manejar el consumo de alcohol. Si él falla durante este año que se concedió la suspensión cualquiera de estas condiciones que él mismo se puso, entonces inmediatamente se repone el proceso penal. Si al término del año cumplió cabalmente con todo, bueno, pues ya se da por terminado, no se le declara culpable, sino que simplemente, bueno, se terminó. Esto, hay un avance con esto. Uno, porque recordemos que había estado negando él que había tenido una relación con la víctima. No solamente él negaba que la hubiera querido, sino él decía que no, que no tuvo ningún tipo de relación sentimental con ella. Digamos que ese fue el avance que hubo ayer en la sesión. Pero bueno, la víctima, pues no está satisfecha evidentemente, no le cree. Además recordemos que ella ha sufrido burla en redes sociales, recordemos que alguien pagó... Alguien que todo el mundo sospechamos que fue Julio César, ¿no? Así es. Ha recibido ella cartas, ha recibido llamadas de familiares, inclusive... Bueno, ¿su casa fue asaltada? Su casa en un asalto muy raro. Todo esto, bueno, no está relacionado directamente. No hay manera por lo pronto de relacionarlo directamente con Julio César, pero bueno, ella tiene mucho miedo. Y ella, bueno, evidentemente dice que no le cree, que bueno, ayer en la sesión nos contaba que Julio César lloró y tal. Entonces dice, bueno, a ver, hace un mes no reconocía que teníamos una relación y ahora de pronto la Z se disculpa y hay como un cambio radical. Entonces, bueno, no le cree. Ella tiene posibilidad de apelar a esto, tiene siete días para hacerlo, posiblemente sea lo que suceda. Y bueno, ya veremos qué pasa en la apelación. Quizás se allane y piense pues que ya lo que pasó, pasó, no sabemos, ¿no? Pero bueno, una primera reacción. Así es. Muy bien, Kenia. ¿Esto le permitiría cuando pase este proceso a Julio César reintegrarse al Ayuntamiento de Guanajuato? Si es un año, dentro de un año todavía le quedarían algunos meses de regidor. Sí, sí, así es. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hay la sospecha, no? Pues de que están planeando pues un regreso político. Vamos a ver. Hay que recordar que este proceso, bueno, porque ha sido muy largo para, bueno, hace un año, más de un año que fue la agresión. Entonces, pues bueno, ha sido como muy torposo para la víctima y por eso se siente, pues, insatisfecha con esta decisión. Bueno, vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa, sí. Por lo pronto hay un... En 16 días, sabrá si procede la apelación o no. Si la presentes y procede. Correcto. Salve. Muchas gracias, Kenia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Bueno, y ya directo nos vamos. Gracias.